mis niñas, mis pedacitos de esperanza. No lloren. Voy a necesitar que de ahora en adelante sean fuertes. Saloma, hijita, tú eres la más grande. Te voy a pedir que siempre cuides y protejas con tu hermanita Vigay. Prométemelo, Paloma. Prométemelo. Si le prometo, mamita, siempre la voy a cuidar y la voy a proteger. No olviden nunca que se tienen la una a la otra. No permitan que nadie la separe. Te lo prometimos, mamita. Pero no te muera, por favor. Por favor. No olviden nunca las hijitas. Mamá. 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 Mamá asegura que terminan separadas en un orfanato y nunca más vuelvan a verse. No quiero que me separen de ti, hermanita. No quiero. Nadie nos va a separar. Se lo prometí a mi mamá que siempre te iba a cuidar, siempre. Ayer enterramos a mi mamá y no dejaré que nos separen. Recuerdo que cuando era más niña, mi mamá nos llevaba al estado de México a visitar a la tía Sabina. ¿Sabes? Nunca entendí por qué mi mamá y la tía Sabina se dejaron de frecuentar. Pero es nuestra única familia que nos queda. Así que lo más probable es que nos ayude. ¿Ya guardaste todo? Sí, ya. Pues, vámonos. Antes de que la Verónica y la Sandra vengan por nosotros. Córrele, hermanita. Vamos a escaparnos. Estoy muy cansada, Paloma. Nada que llegamos con la tía. Hoy tengo mucha hambre. A mí también me rugen las tripas de hambre y ni un solo peso traemos encima, hermanita. Pero ahorita vemos cómo le hacemos para conseguir la comida. Vente. Rápido. Sí, patrona. Mi hermanita y yo le lavamos todos los trastes y le limpiamos todo su restaurante a cambio de que nos dé un taco para comer. A ver, ¿qué dices? ¿Sí? Ahora sí, a comer rico, hermanita. ¡A comer, sí! Nunca dejaré que nada malo te pase, hermanita. Nunca. Te quiero mucho, mucho. Niñas, buenos días. No te asustes. ¿Cómo te llamas? Paloma. Ya nos tenemos que ir. Abigail, agarra tu mochila. ¿Está en colas? Sí, señora. Mi mamá murió. No puede ser. ¿Dónde viven? ¿Son de por aquí? Ya nos tenemos que ir. Vámonos. No, 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 no. ¡Córrele, Abigail, córrele! Niñas, Abigail, paloma. Niñas, no se vayan. Chale, hermanita. Ya rondamos todas las calles y no sé llegar a la casa de la tía Sabina. Recuerdo que había un mercado, pero no vi el dichoso mercado. Hermanita, me duelen mucho mis pies. ¿Podemos descansar? Sí, y sirve que aprovechamos para comernos los bolillos que la señora de la fonda nos dio. Ten. ¿Hora? ¿Quiénes son ustedes y qué hacen en el cantón? No, no les voy a hacer nada. No me tengan miedo. Hombre, yo soy pura paz. ¿Y qué tranza? ¿Qué hacen por acá y solas? Mamá murió. Estamos huérfanas. Y nos querían separar, por eso huimos. Ahora estamos perdidas y necesitamos trabajar para poder comer. Ay, pues yo no ofrezco ayudarlas. Yo les puedo enseñar cómo es el business de vivir en la calle. Pero eso sí, ¿eh? Sin drogas. Porque soy feliz, pero no drogadicto. Ahora vamos a comer. Hay que esperar a que se pongan rojo, ¿ok? Fíjense, vénganse ya. Tú vende los chicles. ¡Chicles, chicles! Los parabrisas se deben de lavar así. Y algo muy importante, nunca dejarles sucios los cristales a un cliente, ¿ok? ¡Chicles! ¡Chicles! El siguiente auto lo lavarás tú, ¿vale? Vale, mi feliz. Espérate, espérate, espérate. Vente, vente. La calle es muy peligrosa. Hay que estar a las vivas, al 100 siempre, por favor. ¡A qué susto! Si tienen la intención de adaptarse a la calle, por favor, truchas con todo. Vénganse, vamos. ¡Deja a mi hermana! ¡Déjala! ¡Déjala, no! ¡Ayuda! 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 ¡Llega de paz, muñeco! ¡Te voy a matar, feliz! A ver, a ver, quiero verlo. Acércate y te rompo la cabeza a golpes. Esto no se va a quedar así. Tardo o temprano lograré lo que quiero con ella contigo. Pues ya sabes dónde encontrarme. Ahora lárgate, lárgate. Ya, ya, todo va a estar bien. Mi hermana la mató. Ay, Paloma, Paloma, está viva. Carnalitas, la neta, neta, es que no creo que se lleguen a adaptar a la calle. Yo creo que lo mejor va a ser que las ayude a encontrar a su tía, la tal Sabina. Gracias por ayudarme. ¿A qué si no le hiciera nada mal a mi hermanita? Gracias, Feli, gracias. Sí, yo soy. ¿Y ustedes quiénes son? Somos las hijas de su hermana Carmina. ¿Paloma? ¿A mi Gail? Hijas. Pero qué gusto verlas. ¿Y Carmina? ¿Vienen solas? Mi mamá murió. Ay, no, 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 no puede ser. ¿Cómo que murió? Qué triste noticia me acaban de dar. Pase, hijas. Pase. Paloma, Abigail, pues ya está aquí ya. ¡Gracias por ver! 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 Toda suya. Y Selinda con él. No, no me dejes aquí. Escavete y Selinda con el cliente. Me vas a enojar, ¿sí? Selinda. ¿Y bien le gustó la paloma? Ahora sí me quedaste mal, Manuela, ¿eh? No valió la pena lo que te pagué. Es más, la paloma parece una tabla. No me diga eso. A ver, la niña está nuevecita. Usted fue el primer hombre en su vida y eso no cualquier cliente tiene de la virtud, ¿eh? Es más, hasta tuve que haberle cobrado más. ¿Te debo? Sí. ¿Estás mal? Tú te anuncias como toda una profesional con niñas muy guapas y con experiencia. Y esta no tiene experiencia de nada, fíjate. Es más, el servicio que me diste no me gustó. ¿Y me devuelves mi dinero o me lo devuelves? La siguiente vez le prometo que la paloma va a estar diferente, ¿sí? ¿Puesto? Va a estar más cooperativa. Fue su primera vez. ¿Y sabe qué? Que tenga buena tarde. Esta estúpida me hizo perder dinero. El cliente se fue muy enojado. No, no quiero trabajar de eso. No quiero. Manuela, Manuela, basta. Paloma y Abigail son mis sobrinas y no voy a permitir que les peguen. Ya, mi niña. Ya. Ya, mi niña. Manejaste mal lo que hiciste, hermanita. Yo puedo ayudar en tu trabajo, pero no me gusta que llores ni que te peguen. No te preocupes, hermanita. Todo va a estar bien. Todo. Ya, mi niña. Ya, mi niña. ¿Eres estúpida o qué, Manuela? No puedes ser tan agresiva con Paloma. ¿Qué parte no has entendido? ¿Se consigue más con miel que con gel? Ya lo sé, mamá. Pero cuando el cliente me quitó parte de lo que le cobré, la verdad, me dio mucho coraje. ¿Y tenemos otra chava para que trabaje? No. Entonces, deja de hacer estupideces, Manuela. Con Paloma hoy hubo pérdidas, pero hagamos que estas pérdidas más adelante nos las recupere con creces. Ya encontraré la forma de obligar a Paloma para que regrese a trabajar. No, si tú siempre encuentras la forma, la manera en la que una regrese a trabajar, ¿no?